Hola, ¿qué tal chicas y chicos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este canal Codeb70. Hoy vamos a ver cómo enlazar en HTML con CSS en Visual Studio Code. Comenzamos con nuestro tutorial. Vamos a abrir lo que es nuestro Visual Studio Code, en donde vamos a estar trabajando, y para ello necesitamos crear nuevos archivos. En este caso vamos a crear un archivo de HTML y otro de CSS. Así que comenzamos. Vamos a dar clic aquí, en donde dice New File, damos clic, y vemos que se nos ha generado un archivo nuevo, en donde vamos a colocar su nuevo nombre de nuestro HTML. Colocamos index3. Siempre tiene que llevar la extensión, en este caso es HTML. Y damos Enter. Aquí está ya generado nuestro archivo llamado index3.html. Ahora vamos a crear nuestro archivo CSS. Damos clic en New File, y vamos a poner estilos.css. Damos Enter, y vemos que se nos ha generado ya nuestro archivo de CSS. Comenzamos a trabajar con nuestro index3.html. Vamos a escribir lo siguiente, HTML, dos puntos, y el número 5. Como pueden ver, se nos ha generado ya nuestro archivo, y ahora tenemos lo que es nuestro código en HTML. Tenemos lo que es la cabecera, el cuerpo, y bien, ahora lo que vamos a hacer es dar Enter, aquí abajo donde dice Título. Aquí podemos poner code B70. Y bien, podemos ir a nuestra carpeta, en donde tenemos ya creado nuestro archivo index3.html. Damos doble clic, como pueden ver, está cargando ya nuestro archivo. Aquí está, y bueno, pues está en blanco porque no hemos insertado nada, pero vamos a nuestro código, y vamos a ingresar lo siguiente. Ahora vamos a ingresar un href. Aquí en href vamos a ingresar lo que es el nombre de nuestro archivo con extensión .css, que en este caso recuerden que le hemos puesto estilos.css. Así que vamos a ingresar aquí el nombre. Aquí está. Ahora vamos a poner tape text diagonal css. Cerramos, guardamos, y bien, ahora ya tenemos enlazado lo que es nuestros estilos. ¿Cómo podemos saber que se nos ha enlazado? Bueno, vamos a ingresar un poco de CSS aquí, en nuestros estilos. Podemos hacerlo con un selector, pero antes vamos a ingresar aquí lo que viene siendo dentro del cuerpo. Ingresamos un h1. Vamos a ingresar un poco de texto. Vamos a ingresar un poco de texto. Como pueden ver, chicos, aquí se nos ha ingresado un poco de texto por medio de html. Ahora vamos, ahora sí, a trabajar con los estilos para que ustedes puedan ver que efectivamente ya está enlazado nuestro CSS con html. Vale, vamos a ingresar un selector universal. Recordemos que este es un selector universal. Abrimos llaves y cerramos. Vamos a abrir la página de código ACID para buscar el carácter de abrir y cerrar llaves. Así que ya estamos aquí en la página. Vamos a buscar y tenemos que es ALT más 123. Y para cerrar llave es ALT más 125. Minimizamos esto. ALT 123. Y aquí ya lo tenemos en automático. Abrir y cerrar llaves. Bien, ahora vamos a ingresar lo que es un background. Un background color. Ingresamos lo que es nuestro color. Vamos a ver en nuestra página. A buscar para poder insertar el signo de gato. ALT más 35. Aquí está. Ahora vamos a poner el color. Aquí está. Vamos a guardar. Refrescamos nuestra página. Y como pueden ver, chicos, esto es una buena señal de que ya tenemos enlazado lo que es nuestro HTML con CSS. Vamos a minimizar. Ingresamos un text. ALINK LAST. Vamos a decirle que lo centre. Guardamos. Refrescamos nuestra página. Y como pueden ver, chicos, aquí está ya nuestro texto centrado. Y bien, chicos, pues esto ha sido todo por este video. No olviden suscribirse, darle like, activen la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.